Buenas chicos y chicas hoy les enseñaré a como hacer o al menos como yo hago mis animaciones quiero aclarar que no me considero un animador experto es solo talento, creo. En fin sin más que decir vamos allá. Lo primero que hay que hacer al abrir la aplicación, aviso que la aplicación que uso es la que la mayoría usa la cual es flipa click. Si quieres descargarlo solo debes ir a la app store y escribir dicho nombre y ya. Ok ahora lo que hay que hacer al estar en la aplicación es darle en el botoncito con el símbolo de más y al darle te aparecerá esto que ves, ahora aquí puedes configurar de que calidad y de cuanto fotogramas quieres que vaya y también puedes poner el nombre que quieras en mi caso lo llamaré tutorial y lo demás lo dejaré así como está y le damos a crear proyecto. Aquí es donde viene lo divertido lo primero que hay que hacer es hacer el dibujo y para eso le damos al pincel que ven aquí si quieres puedes configurar el tamaño del pincel al escribir y también cambiar el color. Ahora vamos con el dibujo como saben haré estilo apitre friends jiji pero para no targarme tanto solo haré la parte de la cabeza y bueno para hacer la cabeza tenemos que darle a este símbolo de una regla y te aparecerá varias formas y obviamente usaré el círculo aquí con estos dos puntitos de la línea podemos manejar la forma del círculo y como la cabeza de htf es ovalada así lo haré y ahora marcamos por donde está la línea ya hecho haremos las orejas y todo lo demás menos el cuerpo como dije. Si quieres hacer la nariz le das a donde te dije antes y aquí le das a este símbolo dividido y con esto puedes hacer el corazón perfectamente de los dos lados. y 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 Hasta que los ojos queden cerrados, copiamos el fotograma de atrás y lo ponemos adelante y así subdécimamente para que cierre y abra los ojos. Ya terminado le das play y así verás como te quedó, para que sea más animado hacemos lo mismo que hicimos con los ojos pero con toda la cabeza. Y bueno chicos eso fue todo si quieres que siga hablando de animaciones déjamelo saber en los comentarios y no te olvides de darle like y suscribirte que ya casi llegamos a los 800 subs en el canal espero que la pasen bien me despido hasta la próxima.